Soy Luciano Pasco, soy el director de ADN 40 y este primero de julio tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad pero también una obligación. Votar no es nada más un derecho, es también un acto de responsabilidad cívico. Tenemos que salir todos, todas, a ejercer esta acción de definición de nuestro futuro. Votar es mucho más que ir a cruzar un emblema o un nombre en una boleta y depositarlo en una urna. Votar es hacernos parte de nuestro futuro, hacernos parte de nuestro presente y ser parte de la conversación de nuestro país. Te invito a que hagas desde el primero de julio un acto ciudadano, cívico y de apropiación de México. Hay que hacerlo por ellos, por nuestro futuro y por nuestros hijos. Gracias por ver el video.